Me llamo Noelia y trabajo en el Departamento de Calidad, pues llevo trabajando unos 15 años aproximadamente. Yo me llamo Cristina, trabajo en el Departamento de Calidad, llevo más o menos 10 años y he podido conocer lo que es un almacén y también tener un poquito de visión de una farmacia. Yo describiría al Grupo Cofares como versátil. Trabajo y esfuerzo. Típico día que te vas súper satisfecho a casa por el trabajo que has hecho. Cada vez va a meterse más en el mundo digital y en las redes. La comunicación es bastante fluida, luego por ejemplo en el Departamento sí que hay mucha comunicación, pensamos mucho en alto. Mi trabajo ayuda para que los socios del Grupo Cofares sepan que se cumple la legislación sanitaria. El hecho de que tengamos certificaciones en gestión de calidad, en responsabilidad social, le da un plus. Estamos aquí trabajando también por ellos, fundamentalmente para mejorarles el servicio que les damos. Creo que hay gente muy válida a nivel personal y profesional. La capacidad de reinventarse y que los cambios suelen ser para bien. Todos los problemas tienen una solución que es fundamental, la colaboración entre departamentos y el trabajo en equipo. Conocer un poquito este sector, cómo funciona el almacén y tener una visión de la farmacia.